Ya chiquillos, aquí está el bloque, está sellado, con todo su, tal cual como llegó. Ahora vamos a proceder a, a sacarlo. Al final, ¿cuánto te salió el envío este? Ok. Ahora, ¿cómo no se interroga? Si, ahora lo envío, lo tengo aquí. Teniendo, lo tengo aquí. Aquí está. 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 Aquí está, parece que es metálico entero, mira. ¿Cuánto octavos tiene? Cuatro. Sí, tiene cuatro octavos. Pensé que era como el Ultra Nova. Ahí, mira. Trae la fuente de poder interna. Ah, lo bueno es que como europeo viene con la, con el cablecito, no con el cable ringo. que tenis que comprar el adaptador mira, 220 supongo también pues como europeo si, si dice ahí la la caja aquí de 220 me gusta cuando traen perilla en metálica si este look muy pesado oí, toda la carcasa es metálica si, que dice acá, junto acá no hay un código de amarro muestra acá tiene para enchufe, lo bueno es que no viene con ningún transformador complicado, esa cuestión la encuentro tiene para audífono salía L y R pedal de sustain, USB y mi botón para prender y apagar igual es bien artesanal, tiene como o sea, no es que sea artesanal artesanal, pero como ese tipo de de switch es bien genérico claro buena tecla, a ver, voy a dejar una parte ay mira tiene láminas metálicas pegadas abajo para darle el semicontrapeso igual que el Xperl-Chan mira, arregla la tecla, ¿te das cuenta? ah, oye, es como la del es como la del 01 de hecho no, no, esta es como la del IP80 pero tiene buena tecla pero se siente como la del 01 si, no, porque el 01 tiene otra tecnología no, no, pero le digo la sensación si ya chiquillo, este es el blofe ahora, vamos a ver el asunto del manual el candy el filo está al otro lado oh no, IP tiene mi nivelista bien tiene registro de registración registro de producto De repente te dan cositas cuando registra ahí tiene otro idioma hasta en inglés también si eso es corta